Bueno, vamos a dibujar el primer ejemplo de tecela islámica. Ya tenemos, por supuesto, la línea horizontal y el centro, entonces, que hemos elegido al azar. Dibujamos una circunferencia, de radio en principio el que queramos. A continuación, por supuesto, tenemos los puntos A y B, que son o forman el diámetro de la circunferencia. Aquí las tenemos. Eso es. Y lo que tenemos que hacer ahora es la media tree del segmento A y B. Para lo cual, pues nada, colocamos, abrimos el compás por más allá de la mitad y hacemos, más allá de la mitad del segmento B, y hacemos dos arcos de circunferencia. Realizamos la misma operación desde B. Ahí tenemos uno. Exactamente. Y desde A. Perdón, desde B en el otro sentido, es que me he equivocado. Vale, podéis ver que hemos obtenido dos puntos de corte que, unidos entre sí, voy a cambiar un poquito el color, unidos entre sí, pasarán por el punto P, que es el centro de la circunferencia, y nos dan lo que es la mediatriz. Lo importante aquí, y es lo que yo quiero subrayaros, es que obtenemos dos puntos, los voy a marcar con el subrayador este, que son C y D, que son los que vamos a utilizar como referencias. ¿De acuerdo? Entonces cogemos con el mismo radio de la circunferencia que hemos estado trabajando, aquí, vamos a dibujar exactamente, vamos a dibujar otras dos circunferencias. Fijaos que lógicamente van a pasar por el centro de la cabilla ya dibujada, que es el punto P. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar la primera circunferencia, y, por supuesto, la segunda circunferencia. Aquí lo tengo. Bueno, ya tenemos las dos circunferencias dibujadas. Necesito hacer lo mismo desde A, ¿de acuerdo? Voy a asegurarme para que me quede todo bien exactamente. Ahí lo tengo. Hago centro en B, y dibujo otra circunferencia. Vale, pues ya tengo cuatro circunferencias dibujadas, voy a utilizar otra vez el subrayador para marcar, mirad, puntos. Uno, dos, tres, y cuatro. Estos puntos son muy importantes, ¿vale? Los voy a nombrar, les vamos a llamar ahora ya por números. Uno, dos, tres, perdonad, tres, y cuatro. ¿De acuerdo? Voy a colocarlos en su sitio. Ajá. Ahí. Para que todo quede correcto, ¿de acuerdo? Perdón. Muy bien. Ahora siempre me cojo esta línea que es la diagonal, y uno. Los puntos uno y tres, y cuatro y dos van a ser las diagonales del cuadro resultante, y, por supuesto, este punto lo voy a hacer en verde para distinguirlo bien, en la línea horizontal, uno de los puntos uno y cuatro, tres y dos, y con la vertical, uno de los puntos cuatro, tres, uno, y dos. Perfecto. Ahora, si os fijáis, lo que tengo aquí es una circunferencia interior, que es tangente al cuadrado uno, dos, tres, cuatro, ese que hemos dibujado, con el que he hecho además las diagonales. ¿Por qué las diagonales? Pues porque me van a ir ahora muy bien para, voy a marcarlo con este color, para estos puntos. Estos puntos son muy importantes. Fijaos, los de corte, de la circunferencia interior, con, ahí, los voy a llamar, con las diagonales, los voy a llamar, si hemos acabado, cinco, seis, siete, y ocho. Aquí. Y ahora voy a ir colocando las cosas en su sitio. Fijaos, el punto ocho, es este, el punto cinco, es ese, el punto seis, este, y el siete, ahí. Vale, pues ahora ya cojo líneas diagonales, que son las que me interesan ahora. Voy a utilizar este azul, ¿vale? Uno, el punto A, voy a empezar por orden, con seis, y lo prolongo hasta, fijaos, hasta el cuadrado, ¿de acuerdo? Hasta este punto. Hago lo mismo, otra vez de A, con cinco. ¿Lo veis, no? Vale, ahora voy a coger B, B, y lo uno con ocho, y lo mismo con B, y siete. Siempre, prolongamos hasta el cuadrado. Ahora hago con C, C, y siete otra vez, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Y C, y seis. Y ya solo me queda la D. D va con cinco, y con ocho. Ahí. Exacto. Vale, será borramos, borramos un poquito lo que son las construcciones, que nos sobran, bueno, no voy a borrar, lo voy a dejar así, y ya está terminado, ¿vale? Yo creo que con esto, suficiente. Veis que dentro, hay un octógono, que está escrito, y hay una estrella, que también es de ocho puntas. Esta es la base, de la tesselación que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.